Nadie sabe por qué te amo tanto Yo también no lo sé Es amor lo que debo sentir Si el amor solo se siente así Nadie sabe por qué te amo tanto Yo también no lo sé El idillo que debe existir Es el tuyo y también para mí Amor Amor está en nosotros Vivir Sin pensar en nosotros Nadie sabe por qué te amo tanto Yo también no lo sé Es amor lo que debo sentir Es amor, es amor, es amor Amor No lo sé Nadie sabe por qué te amo tanto Yo también no lo sé Es amor lo que debo sentir Es amor, es amor, es amor Es amor, es amor Es amor No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias.